En dos temporadas, la competición de clubes más importante del viejo continente contará con cambios muy significativos. Modificaciones que vendrán de la mano de una segunda competición europea que por el momento no existe dentro del fútbol femenino. Comencemos por los cambios que tendrán lugar en la Women's Champions League. El primero, el número de equipos que participarán, que pasa de 16 a 18. De estos 18, la mitad jugarán el torneo de forma directa, sin tener que disputar ninguna ronda previa. Actualmente, solo 4 equipos tienen el pase asegurado. Estos 4 conjuntos son el campeón de la última edición de la Champions y los vencedores de las ligas cuyas federaciones ocupan el primer, segundo y tercer puesto del ranking UEFA. A partir de 2025, serán el campeón de la última edición de la Champions, los campeones de las ligas que ocupen los 6 primeros lugares de este ranking. A los que se sumarán los equipos subcampeones de las ligas que ocupan el primer y segundo lugar del ranking. Recordemos que los coeficientes que deciden el lugar que ocupa cada federación en esta clasificación se actualizan cada temporada. Y dependen del papel histórico que desempeñan los clubes de una misma federación en la competición continental. Actualmente España ocupa la tercera posición y Francia y Alemania la primera y segunda respectivamente. De mantenerse así, en 2025, el País Galo y el Teutón clasificarían de forma directa al subcampeón y al campeón de sus ligas. Mientras que solo el vencedor del campeonato español tendría un pase directo a este torneo. Además del número de equipos que participarán en la competición, se elimina la fase de grupos tal y como la conocemos actualmente. A día de hoy, los 16 equipos participantes se dividen en 4 grupos. A partir de la temporada 25-26, todos los conjuntos clasificados formarán parte de una misma liga. Una liguilla en la que cada club jugará un total de 6 partidos con 6 rivales diferentes. 3 de los mismos de forma consecutiva actuando como local y otros 3 seguidos como visitante. Una vez cada conjunto dispute su media docena de encuentros, los 4 primeros clasificados pasarán de forma directa a los cuartos de final. Y los que ocupen del quinto al duodécimo puesto, se repartirán en 4 eliminatorias a doble partido. Cuyos vencedores completarán los 8 equipos que disputen la siguiente ronda del torneo. A partir de ahí, tanto los cuartos como las semifinales se seguirán disputando en eliminatorias a doble partido como se hace a día de hoy. Y la final también como hasta la fecha en un único encuentro cuya sede ya se habrá designado con anterioridad. Hasta aquí todo lo relacionado con la Women's Champions League. Ahora hablaremos sobre esa segunda competición europea, cuya primera edición se jugará en la temporada 25-26. Torneo que aún no ha sido bautizado, pero del cual sí conocemos su funcionamiento. Se jugará en un total de 6 fases, ronda 1 y 2, octavos, cuartos, semis y final. Todas ellas en formato eliminatoria a doble partido, lo que le dará un plus de emoción. Un torneo que, al contrario de lo que sucede en la actualidad, dará una segunda oportunidad a muchos de los equipos que no superen la ronda previa para jugar la Champions. A día de hoy, estos equipos veían como todo el esfuerzo del curso anterior se quedaba en nada. De esta forma, los conjuntos que queden en segundo y tercer lugar en los mini torneos que se juegan en la ronda 1 de la fase previa de la Champions jugarán esta competición. Así como todos aquellos que queden eliminados en la fase 2. A estos equipos que llegarán a este torneo rebotados de la ronda previa de la Champions se sumarán 13 conjuntos que accederán por el desempeño en sus ligas. Estos serán los que queden como terceros en las competiciones cuyas federaciones ocupen de la octava a la décimo tercera posición del ranking UEFA y los subcampeones de las asociaciones que van del puesto 18 al 24. Además de estas novedades en sus competiciones, la UEFA también ha dado a conocer los premios económicos que conseguirán las selecciones que disputen la siguiente Eurocopa. Solo por participar, cada federación se embolsará 9,25 millones. Según el resultado de cada partido, a esta cantidad se le sumarán 500.000 euros por empate y un millón por victoria. La clasificación a octavos conllevará un premio de un millón y medio, a cuartos de dos millones y medio, semifinales cuatro millones y los finalistas se repartirán 13 millones, cinco de ellos para la selección subcampeona y ocho para la selección campeona del torneo. Una selección la que salga victoriosa, que sin contar los pluses por victoria y empate, se llevaría alrededor de un total de 25 millones de euros.